Hoy estaremos probando los 10 emotes más virales de todo TikTok. A ver, ¡ay! ¡Me quedo bien duro! Tenemos el emote del 100. Muchas personas me estaban diciendo, tienes los mejores emotes que no han salido en la región de Estados Unidos y yo ya lo tengo. Así que, no te olvides suscribirte al canal, dejar tu hermoso botón de me gusta, ya que muchas personas están viendo los videos pero no te suscribes. Por favor, lleguemos a la meta de 1000 likes ahora mismo en este video. Y bueno, vamos a ir directamente a la cuenta a verificar si tenemos los 10 emotes más insanos y más virales de todo TikTok. A ver, vamos por aquí. Perfecto chicos, criminal moradito y vamos de una vez a lo que queremos. Vamos a la sección de emotes y bueno, ya tenemos por aquí el emote de Blue Elok. Este emote que la verdad muchos de ustedes me están diciendo, ¿qué bro? ¿En serio tienes ese emote y si lo tengo bro? Tenemos por acá el emote de la G18, evolutivo. ¡Uf! ¡A la bestia! Tenemos el emote del 100. ¡Uf! El emote del 100 chicos, ¡a la bestia! Está una locura, está muy rota esta cuenta. Así que ya vamos a irnos directamente al lupo para ver qué pasa. Tenemos el cuarto emote que es de la ovejita. No sé cómo se llamará, a ver, se llama... ¡Mira mi corderito! ¡A la madre! Está muy insano, ¿eh? Me gusta, me gusta. Como quinto emote tenemos el emote del fuego. No sé cómo se llama, ¿eh? Se llama fuego de la creación. ¡Oh! Uy, está roto, gente. Todos estos emotes están muy locos. Ese es el quinto emote. Tenemos el emote de la bandera. ¡Ay! ¡A la bestia! Este video ya lo saqué. Si no lo has visto, anda mi anterior video. Ese video ya lo subí, chicos. ¡Ay! ¡Qué locura, bro! A ver, a ver. Uy, este puede salir un buen video, ¿eh? Puede salir un video insano. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Y octavo. ¡No! A ver, y este emote de la torreta. ¡Uf! ¡A la bestia, bro! También es una locura. Pero lo malo es que tenemos ocho emotes. No tenemos más espacio para poner los emotes por acá. Es que no hay que comprar el pase bulla, chicos. Así que, bueno. Vamos a llevar los ocho emotes para ver cómo reaccionan acá en Lobo Solitario. Bueno, ya vieron por aquí los diez emotes o ocho emotes. Porque no me alcanzó. Pero sí tenemos más emotes acá, chicos. Tengo todos los emotes que no te imaginas en toda la región. A ver, miren. Por aquí otro emote. Con este sería nueve. Por aquí con este sería diez. Yo creo que sí tenemos los más de diez emotes extraños. Pero el día de hoy vamos a estar probando los ocho. Ya que no me alcanzaron. No he comprado el pase bulla. Reviéntame con tu hermoso botón de me gusta. Porque ahora sí vamos a ir a Lobo Solitario para ver cómo reacciona la gente a los diez emotes más virales de todo. Así que, vámonos ya. Estoy muy asombrado porque... Oh, y si me voy en dúo. Antes de irme a Lobo Solitario me vengo a la isla social para enseñarles los diez emotes más insanos, chicos, que tengo en la actualidad. Miren, esta persona me está sacando estos emotes evolutivos. Y bueno, antes de irme a Lobo Solitario a presumir por allá, vengo aquí a la isla. Oye, me está haciendo emotes. Bueno, me está dando puño, ¿no? ¿Será que le saco algún emotes? ¡Ay! Ha llegado mi momento, bro. Ja, ja, ja. A ver, a ver. ¡No, hombre! Le saqué la evolutiva de la G18, bro. A ver, a ver. ¿Qué me hace? A ver, ¿qué me hace? ¡Ojito! Uy, se espantó, bro. Se espantó. Uy, lo reinicié. ¡Ay! Me sacó ese ahorita, sí. Te voy a sacar este. ¡Ja, ja, ja! Los diez emotes más insanos de la región. A la bestia, mi crack. Soy un duro, ¿eh? Literal. ¡Uy! Se me sorprendió otra vez, mi bro. ¡Ojito! ¡Ay! Me está haciendo emotes, bro. Ahí va el de la moto. ¡Ojito! Uy, la gente se me está sorprendiendo, mi crack. Es que literal, soy un duro. El peluca dice, ¿cuál? ¿El peluca? Ah, me dice que soy el peluca. Oh, no, no soy el peluca. Soy el más insano de la región. Soy Kizuro, sacando los diez emotes más insanos de... ¡Ah! Me congelaron. ¡Ja, ja! De todo Free Fire. ¡Oh! Me está haciendo otro emote. A ver, le voy a hacer el emote de este, de Blue Lock. A ver. ¡Uy! Gente, la verdad que tengo los diez emotes más insanos, chicos. Déjate el hermoso botón de me gusta si quisieras tener estos emotes en tu cuenta. Por aquí voy a hacer otra vez este emote por aquí. La verdad, quiero ir calentando para irme al lomo solitario. Voy a hacer emote con tiro y hacer varias cositas por allá. ¡Uy! Me aplaudió, chicos. Uy, este man sabe que soy el mejor de la región. A ver. Antes ya de irme voy a hacer el de la ovejita. El de Corderito, sí. Para que respete los rangos. Para que respete los rangos. Sí. Qué muy chido. ¿Qué es lo que dice? ¡Ojeto, amigo chido! Y me aplaude otra vez. Y hagámosle el último emote. ¿Cuál es? El último emote. Y creo que alice todo. Ah, este de fuego. Este de fuego no lo hago. A ver. ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! Soy un duro, mi crack. Soy un duro, mi compa. Literal. Oquito no me... Oh. Bueno, creo que ya se va. Ja, ya se fue. Ok. Ok, chicos. Nada. Vamos ahora sí al lomo solitario. Ahora sí viene lo chido. Ok, chicos. Ya emparejó. Y bueno. Vamos a probar los 10 emotes más virales de todo TikTok. Ah, perfecto. Vamos a ver si tenemos los 10 emotes. ¡Oh! Ok, ok. Ok. Me tocó con un amiguito que se llama Neón. Será de sacarle el primer emote a él. Sí, sí, sí. Para ver cómo sorprende. Para ver qué me dice, bro. A ver. ¡Ay! Me quedo viendo, bro. Ja, ja. A ver, a ver. Ahora sí vamos a jugar. Vamos a intentar matar. Vamos a sacar los 10 emotes más virales. ¡Ah! Ok. Ok. ¡Muere! ¡No! Buenísima. A ver. Ya, ok. Ya lo vi. Está ahí arriba. Está ahí arriba. Perfecto. Vamos a rusharlo de una vez por todas. ¡Vamos, vamos! ¡Córrele, perra! Ojito. ¿Está escondiendo, bro? ¡No! No, no, no. Lo mataron. Lo mataron a mi amigo. ¡Córrele, córrele, córrele! Y esa rata a mí está siguiendo, bro. ¿Quedo solo yo? Sí, sí. Quedo solo yo. Voy a ponerme talquito a mi crack. Uy, ya me vio, me vio, me vio. ¡Ay! Me atacó mi crack. La voy a dejar pisada, eh. A ver. ¡No! ¡No! ¡Me mató! Quería hacerle el emote, chicos, para ver cómo reacciona. Bueno, vamos a hacer por aquí a mi amigo otro emote, chicos. Saquémosle el emote de la moto para ver si me dice algo. A ver. Ok, ok. ¿No me ha visto? No, no, no me ve, no me ve. Es que como estoy jugando en iPad ahorita no puedo alzar la mira y no soy nada insano. Entonces se me puede complicar las cosas. Ok, no le di. ¿El otro viene? Sí, el otro viene. ¡Ah! ¡Qué vainas! Ahí lo hubiera... ¡No! ¿Eh? ¡Saca la cabeza! ¿Por qué no saca la cabeza? ¡No! A ver si me sale el tiro con emote, eh. Uy, debería ser el tiro con emote. Uy, buena, buena. ¡Buena! ¡El emote, el emote, el emote! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, chicos, miren cómo tengo mis vasos blancas. Me puse mucho talco, eh. Ok, chicos, buenísima. Hice el segundo emote. Ahora sí vamos a hacer otro emote por acá, mi amigo. ¿Será que hago el emote de la bandera y con franco? Sí, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Ok, no me funcionó. A ver, a ver. Ok, me quiere... ¡No! ¡Vamos! ¡Buena! Ok, chicos, vamos a ver si es que podemos hacerle el siguiente emote. ¿Qué es el emote de la bandera? Quiero hacerlo para que me vea, chicos. ¡Ah! ¡Buena! ¡El emote, el emote! ¡El emote de la bandera! ¡Me están viendo, me están viendo! ¡Uf! ¡Uy, por qué me escriben! ¡Me están escribiendo, bro! Ahora se viene el otro emote que va a hacer... ¿Qué hay que saque de la cabeza el bro? ¡Uf! ¡Qué tiro, bro! ¡Qué tiro insano! El siguiente tiro va a ser este. ¡Ah! Estaba ahí. Le iba a disparar, pero bueno, ya no pasa nada. ¡Matarlo, matalo! ¡Buena, buena! ¡No, no, no, no! ¡Que no te mate! ¡Lo quiero ver! ¡Buenísima! ¡Uy, chicos! ¡Se viene ya el siguiente emote! ¡Uy, el corderito! ¡No! ¡No es una ovejita! ¡El corderito, el corderito! ¿Se vienen por arriba, bro? ¿Se vienen por arriba? ¿Están arriba? ¿Están? ¡Oh! ¡Imposible! A ver, a ver, saca la cabecita, bro. ¡Buena! ¡El emote, el emote de... ¡Bueno! ¡El emote del zinc! ¡Vamos! ¡Ese, chicos! ¡Ese, chicos! Ahora sí, ya nos falta. Ahora sí creo que vamos a hacer el último... Los dos últimos emotes, biz cracks. Porque ya vamos a acabar la partida. Y... Bueno. Pues ya acabamos, chicos. A ver, a ver. Se va el otro por arriba también. Cabecita en la cabecita. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Preciese, mira! ¡Preciese, mira! ¡Esto, bro! ¡No! ¡No! ¡Me mataron! ¡Chale! ¡De buena! Nada, mis cracks. Creo que hasta aquí voy a dejar este asombroso video. De los 10 emotes más asombrosos. No te olvides de suscribirte al canal. Y también dejar tu hermoso botón de me gusta. Suscríbete a mi compa. Porque muchas personas están viendo mis videos y no se suscriben. Así que nada. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!